Más maldito de que no te guste, no sé lo que lo sé Porque en un tiempo y en un estado te brotamos un alma de pie Y en un día sinceros momentos que ahora estás conmigo Y en ese lado tan triste asumiendo tu vida soy martí Más maldito de que no te guste, no te guste, no te guste Y en ese lado tan triste asumiendo tu vida soy martí Más maldito de que no te guste, no te guste, no te guste, no te guste. Por ti, yo soy yo, estoy sufriendo tus tiempos en mi brazo, con más amistrano. Es que tienes que ver los ojos que nos llenó en tu piel, y agua en el mar. Es que eres un milagro, es que en mis sueños, cuando estás conmigo. Es que eres un milagro, es que tienes que ver los ojos que nos llenó en tu piel, y tienes que ver los ojos que nos llenó en tu piel, y tienes que ver los ojos que nos llenó en tu piel. Es que eres un milagro, es que tienes que ver los ojos que nos llenó en tu piel.